¿Qué es el fin de semana? Llevamos muchos fines de semana sin salir a pasear, algo que no nos gusta. Este sábado decidimos tomar algunas cosas esenciales y viajar de nuevo. Recorrimos 300 kilómetros por rutas no recomendables para transitar hoy en Israel. Y llegamos a otro lugar al que tampoco se nos recomienda visitar. Pero es más fuerte que nosotros. Queremos vivir y queremos hacer lo posible para pasarla bien a pesar de los problemas. Y la verdad es que este pequeño paseo nos dio un hermoso resultado. Conocimos buena gente y entramos en lugares al que no habíamos visitado en décadas. Aquí va. Esperamos que lo disfruten. Este son el tipo de cosas que ya no me gustan. Para ir a hacer pis en una ciudad grande, te cobran dos shekels cada uno. Si no, aguantate. Vamos llegando a la ciudad vieja de Jerusalén. Nada, parece que estuviera todo dormido. Pero hay una tranquilidad el día de hoy. Gente andando, algunos turistas, otros haciendo deportes. Es una ciudad un poco rara hoy. Y esto que se ve aquí, que ahora es un museo, es la mal llamada Ciudadela de David. Acá se dice que era como el castillo o la casa del rey David. Y no. En la época del rey David esto no existía todavía. Ahora es un museo. Hermoso museo. Pero bueno, David ni lo vio. La ciudad antigua de Jerusalén tiene ocho puertas. La puerta de Yafu es hoy quizás la más famosa de ellas. La mayor parte de los negocios están todos cerrados. Así es. 10 de la mañana, un sábado, y no hay gente. Hemos desviado un poquito el rumbo. Salimos de la zona judía y nos metimos en la zona cristiana. No varía mucho las estructuras, las construcciones. Sí varía en la religiosidad. Esa escalera que está ahí es un ejemplo de vergüenza para las religiones. Esto es el frente de la iglesia del Santo Sepulcro. Y esa escalera que está ahí se encuentra ahí, parada, sin que nadie la toque desde hace más de 300 años. Todas las denominaciones cristianas que están en esta iglesia se echan la culpa de que la otra denominación colocó la escalera ahí y no la sacó. Y tienen tanta vanidad y tanto orgullo que ninguno se hace cargo de sacarla. Por estas escaleras estoy subiendo al lugar en donde la tradición indica que fue crucificado Jesús. Estoy llegando casi al lugar en donde existe... Todos los fieles que están aquí se suponen que están arrodillados sobre la piedra. En donde fue colocado el cuerpo de Cristo una vez que lo bajaron de la cruz y antes de llevarlo al entierro. Estamos en la construcción que alberga al Santo Sepulcro. Aquí adentro hay una cueva en donde fue enterrado, de acuerdo a la tradición católica y ortodoxa, Jesús, luego de haber sido crucificado. Es verano en Israel, muchísimo calor. Queríamos descansar. Recorrimos muchas calles peatonales, donde la piedra y los tonos de Bech reinan en las paredes y en los pisos. Decidimos caminar hasta una plaza con bancos y árboles, que se encuentra al otro lado de la ciudad, en el barrio judío. Les dimos una mirada lejana y rápida al Cotelamaharabí, el muro de los lamentos, y nos sentamos frente a la gran sinagoga de Urba. Había poca gente y sentimos tranquilidad. Puede hasta sonar raro, pero solo con un poco de agua y algunos frutos secos para comer, sentimos paz. Una de las cosas que no me gustan de Jerusalén es cuando entras al yuc, al mercado, y te acosan. Literalmente, te acosan. Vas, frenás, y el vendedor se te pone al lado y te quiere vender a la madre, a la abuela, no importa. Y te insiste, vos decís, no, estoy mirando, estoy mirando, no, nada más. No, 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 compra esto, compra aquello, no, 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 agarra esto, agarra el otro. Tenés que, literalmente, enojarte y decirles que no querés comprar nada, porque estás cansado y ahí te largan. Estamos saliendo ya de lo que es la ciudad vieja. Pasamos una serie de pasillos que nos suponen que son una feria, donde hay un montón de negocios bastante abarrotados. Ah, aquí estamos, esta es la salida. Estamos saliendo por el lado norte de la ciudad, esta es la puerta de Damasco. Así es. Se le llama así porque por esta puerta se salía para llegar a Damasco en Siria. Esto es un barrio palestino totalmente y estamos yendo a un lugar donde quizás también es una cosa de tradición, no hay ningún hecho histórico comprobado. Hay una tumba cavada en la roca que se encuentra más o menos a 150 metros de un monte que se llama el Monte de la Calavera o el Gólgota. Es una estación de autobús, una parada. Ay, pero está re linda. No sé, me gustó. Acá tenemos que doblar, ¿ves? Ahí está el cartel. Está abierto, parece, ¿no? Eh, sí, lleva la puerta abierta. Sí, vamos a intentar llegar. Total, eso, hoy, claro, no es para eso un día que tienen que guardar como un shabat para los judíos. No, porque son cristianos. Exacto. Nosotros estuvimos aquí en el año 91, ¿no? Sí, así es, en septiembre del 91. Cuando éramos novios todavía. Todavía, sí. Y esto ha cambiado, ha cambiado mucho. La verdad que sí. Yo me acuerdo que era más abierto todo, era como más... Sí, era más abierto. Más sola había, ¿no? Estuvimos aquí, que nos encontramos con esto caminando, no sabíamos nada. Y leímos el jardín de la tumba en inglés y entramos. La gente aquí es muy amable y permite entrar sin ningún tipo de costo alguno. Solamente que cuidemos el lugar y que respetemos lo que ellos creen. Este lugar está muy bonito. Además, tanta vegetación hace que todo sea más fresco. Está muy cuidado. El camino es muy bueno. Oh, mirá vos. Nos han preparado el lugar para que justo podamos ver lo que queríamos ver. ¿Ves ahí? Sí, sí, ahí está un ojo, otro ojo. ¿La frente? La frente, sí. Y ahí arriba, aquí arriba, que ahora hay un cementerio ahí. Exacto. Hay un cementerio árabe ahí arriba. ¿Sí? Se supone que ahí es el lugar de la crucifixión. Hola, ¿cómo estás? Pues bien. Muy bien. ¿Tu nombre es? Yvette. Yvette. ¿Qué tal? Encantado de conocerte. Mi nombre es Julieta. Somos Julieta y Rolando. Y si nos puedes dar una explicación del lugar donde estamos, sería genial. Sí. Nosotros estamos ahora en la... En el Jardín de la Tumba. En el Jardín de la Tumba, exacto. Conocido, sí. Y el Jardín de la Tumba es uno de los posibles lugares para la muerte y resurrección de Jesucristo. Ok. Aquí en Jerusalén. Ok. Antes había siete sitios que decían que era el lugar. Ahora hay dos lugares. Aquí y la iglesia de Santo Sekupunkro. La iglesia de Santo Sekupunkro se encuentra en la ciudad vieja de Jerusalén. Sí, exactamente. Sí. Dentro de los muros de la ciudad vieja. Bueno. Bueno, de esta parte aquí, lo que normalmente hablamos es tres cosas. La primera es que hay una tradición oral entre los judíos que dice que este área era un área que usaban para apedrear a la gente. Entonces, es muy posible que Esteban, el primero martes del cristianismo, haya sido muerto acá. Ah, entiendo. En este área, aquí donde está. Nosotros ahora nos encontramos en lo que es el Golgotha. Sí, exactamente. Y la segunda cosa de aquí es la ubicación. Nosotros estamos en la parte norte de la ciudad. Aquí. Y aquí el muro, que está arriba de donde estaba el muro en el tiempo de Jesús. Entonces, estamos fuera de los muros de la ciudad de Jerusalén. La Biblia dice en Hebreos que Jesús murió en Jerusalén, fuera de los muros de Jerusalén. En esto, bueno, la iglesia de Santo Sepulcro está dentro de los muros de Jerusalén. Pero en el tiempo de Jesús, el muro pasaba acá. Y la iglesia también estaba fuera de los muros de Jerusalén de aquel entonces. En este punto, me gusta bromear y decir que estamos empatados. Ah, sí. Seguro. Sí. Y si fue por aquí, Jesús no murió arriba del monte, como la mayoría de la gente pensa. Por las películas y también por un error de un monje en el siglo V, que dijo que fue arriba de la montaña. Entonces, pero probablemente fue al lado de la carretera, donde pasaba la carretera. Por aquí, vemos que pasaba uno que bajaba a Jericó y otro que salía desde el portón hacia el norte. Entonces, puede que fue aquí en alguna parte, cerca de la carretera, donde quisiera que pasara la carretera. Entonces, que si fue por aquí, seguramente fuera de los muros, ¿no? Y la tercera cosa aquí, de esta parte, es la figura de una calavera, ¿no? La Biblia dice que Jesús murió en un lugar llamado Golgotha, que significa cráneo, ¿no? O calavera. Entonces, esta figura que vemos aquí, esta es una foto de 1900, ya 124 años. No, lo que vemos hoy en día en la roca es un poco distinto, ha cambiado bastante. Pero, esta figura fue lo que llevó Otto, un teólogo alemán, en el año de 1890 y 1842, a decir que fue por aquí el lugar de la crucifixión de Jesús. Entonces, son tres cosas. Y ahí está. La Biblia dice que el lugar donde Jesús murió, llamado Golgotha o Calvario en latín, cerca de ahí, en el Evangelio de Juan, dice que cerca de ahí había un huerto. En español dice huerto, pero la palabra en el original significa agricultura, un lugar donde plantaban algo, ¿no? Entonces, no era solamente un jardín con flores. Y aquí se encontró dos cosas muy interesantes relacionadas a plantación o a agricultura. Y uno fue en 1924, que es el lagar, justamente hace 100 años. Y el lagar está aquí, es un lagar del tiempo de los romanos, de acuerdo con los arqueólogos. Y el lagar es la prueba de que había plantaciones aquí y que sí, había un jardín. Había en este jardín donde estaba la tumba. Y de esto voy a hablar ahora de la tumba. Estamos ahora frente a la tumba. A la tumba, sí. Sí, sí. Y la tumba fue encontrada en 1867. El dueño de este lugar estaba buscando por un sitio para hacer un pozo y encontró la tumba. En la tumba podemos decir varias cosas de la tumba. Por ejemplo, podemos decir seguramente que era de una familia judía, ¿no? Y también podemos decir, por algunas razones podemos decir, también podemos decir seguramente que era de alguien rico. La Biblia dice que Jesús fue puesto en la tumba de José de Arimatea. José de Arimatea seguramente era un hombre que tenía mucha pasta, como decimos en España, mucho dinero. ¿Por qué? Porque era influyente y tuvo acceso a Pilatos para pedir el cuerpo de Jesús. Dice la Biblia que él, junto con Nicodemus, que también era muy rico, sacaron el cuerpo de Jesús, prepararon de acuerdo con la costumbre de la época, la costumbre judía. Y lo pusieron en su propia tumba, la tumba de José de Arimatea. Entonces, seguramente era la tumba de alguien rico. ¿Y por qué se sabe que era de alguien rico? Porque es una tumba grande, una tumba para tres cuerpos. Esta tumba tiene algunas cosas interesantes. Una es enfrente, bastante curioso, hay un canal donde se rodaba la piedra. Lo que también se encaja muy bien con lo que dice la Biblia, que ellos, después de sepultar a Jesús, rolaron una piedra muy grande ahí para tapar la tumba, ¿no? La puerta. La entrada. La entrada. La entrada también está mucho más ancha de la original. Tenía que agachar bastante para poder entrar. Lo que se encaja de nuevo con lo que dice la Biblia. Que las mujeres, el domingo, cuando fueron a la tumba, agacharon para mirar hacia adentro. Y los discípulos también, los dos discípulos que llegaron primero, que fue Juan y Pedro, pues agacharon para entrar. Entonces, son detalles muy interesantes que podemos ver en este lugar. Nunca vamos a decir que fue justo aquí el sitio, el lugar que Jesús fue sepultado. Pero lo que podemos decir de este lugar, seguramente que es un lugar donde se ve bastante bien detalles que la Biblia nos enseña. Entonces, que vemos como estos detalles curiosos, como de la piedra, por ejemplo, que acabo de decir. También este lugar fue usado por los cruzados y dejaron una cruz tallada al lado de afuera de la tumba. Y adentro, la iglesia bizantina, los cristianos bizantinos dejaron dos cruces también, escrito Jesús el primero y el último. Entonces, son detalles muy interesantes. La tumba era para tres cuerpos y la parte donde podemos entrar, ahí a la izquierda, era donde preparaban el cuerpo. Y después dejaban al otro lado. Por un año, después de un año, venían, sacaban los huesos, metían en posarios, en cajitas de piedra, para limpiar la tumba. Pero en el caso de Jesús, pues no hizo falta. Jesús prestó la tumba de José de Arimathea por tres días, tres noches. Al tercer día resucitó, devolvió la tumba a su dueño y dice la Biblia que dejó las sábanas y el lienzo doblado. Jesús era muy organizado, creo yo. No dejó nada para el otro día. Pero el mensaje de este lugar principal es, la tumba está vacía. Jesús resucitó. Y en esto tenemos mucho gusto de enseñar a la gente un lugar que la tumba sigue vacía. Nos despedimos de Ibeti y regresamos a la vieja ciudad amurallada. Compramos algunas cosas y emprendimos el regreso. Y les decimos a nuestros amigos que se preocupan por nuestros viajes, que no tuvimos ningún problema de seguridad en ningún momento del paseo. Gracias por acompañarnos y será hasta la próxima. ¿Sabes por qué se llama la Puerta de Yafo? Porque es la Puerta Occidental. Por esta puerta se salía al camino que iba al puerto de Yafo. Ah, ok. Que estaba allá en Jerusalén. No, en Tel Aviv. Tienes razón, en Tel Aviv. De la misma manera que la Puerta de Damasco, donde estuvimos antes, se llamaba la Puerta de Damasco porque era la que iba hacia Damasco. Hacia Damasco, exactamente. Una licenciatura en historia antigua tenemos, para lograr eso. ¿Y la Puerta de los Leones a dónde te conduce? Al zoológico. ¡Gracias! ¡Gracias!